Esta serie de poesías evangélicas se las dedico sobre todo a mi Dios y también a mi mujer e hijos, nietos y bisnietos, nuera y yerno, y sobre todo a la gran inteligente de la alabanza para Dios, Rocío Maya Salazar. Voz de Dios a un escultor, Voz de Dios a su iglesia, Voz de Dios a su pueblo. ¿Qué imagen me vais a hacer si no sabéis mis medidas? Si de piedra las hicierais, montañas os faltarían. ¿Y si fuera de madera? ¿Y si fuera de madera? Con todos los montes juntos, madera os faltaría. Ni todo el oro del mundo os darían mis medidas. ¿Qué imagen me vais a hacer si no sabéis mis medidas? Al Dios. Al Dios grande y poderoso, hecho carne y sufrimiento, no se le puede medir por ser tan grande sus hechos. ¿Además? Además, mira, siéntate, escúchame y contéstame. Dime, ¿por quién respiras? Dime, ¿quién hace la noche? Dime, ¿quién hace el día? ¿El invierno? ¿El verano? ¿A qué imagen me comparas? ¿No te asombran mis medidas si yo soy la luz del mundo y la verdadera vida? ¿El tiempo? El tiempo también es mío. Mil años para mí es como un día de ayer. ¿Qué imagen me vas a hacer? Al Dios que todo lo puede, al que la vida te da, el único que a su voz, los muertos se levantarán. Por encima de tu orgullo, por encima de tu gloria, por encima de tu razón, vives por misericordia, lo reconozcas o no. ¿Qué imagen me vas a hacer? Si al principio fuiste esbarro, mismo polvo de la tierra, la vanidad y el orgullo, la vanidad y el orgullo te hacen de otra materia, te crees, tú te crees, ser oro puro sin haber pasado prueba, por gracia y misericordia, fuiste esbarro, ¿o no recuerdas? ¿Quién? ¿Quién te hizo un ser viviente? Y aquel ser viviente que moldeó con sus manos, lo llevó hasta la cruz, y lo pagó con tal pago, que la palabra más tierna fue, la de crucificarlo. ¿Qué imagen me vas a hacer? ¿Qué imagen me vas a hacer? Y ahora dice su pueblo, ¡Oh, vive Dios, hermano mío! Lo digo como lo siento, de odidas lo conocía, pero hoy que lo llevo dentro, pero hoy que lo llevo dentro, si he de renegar al Dios que me dio la vida, al llegar ese momento, la lengua a mi paladar, se pegara a tal extremo, que mis labios se sellaran, que mis labios se sellaran, guardando siempre, silencio.